y hablamos ayer de ampliamente de la agenda 2030 de qué es que no es nada malo y de qué dicen que es que dicen que es todo lo malo del mundo pero no lo pueden demostrar luego para remate he tenido que estar prestando una enorme atención a los comentarios porque se me pasó poner los comentarios en moderación total la idea es que iban a estar todos moderados por si me pasó y entonces se cuelan, eres un idiota, tú no sabes, eres cómplice del 2030 tú eres parte de las élites, yo decía hombre mira pues por favor nada más basta ver las élites mundiales, luego me ves a mí y dices clavadito, este es de las élites, seguro bueno, pero tratamos de contar realmente lo que ocurre con esta conspiranoia y alguien me decía pero por qué pierdes tu tiempo en realidad este fue especialmente duro, lo llegó a durar hasta 34 minutos pero la investigación fue complicada y luego la visualización fue enorme tú tienes más de 12 horas de edición ese vídeo así como lo ven tan inocente y yo no tengo editores, el editor como ustedes saben perfectamente pues soy yo entonces alguien me decía pero para qué pierdes todo este tiempo si no vas a convencer a los que creen en la conspiranoía de la agenda 2030 es decir que la agenda 2030 es el principio del gobierno mundial de la homosexualización del universo del fin del dinero y del control mental de la gente que uno los ve y dice pues que a quién le interesaría controlar esa mente no yo creo que a nadie yo por lo pronto digo preferiría no sé, ser amigo de un cuervo son mucho más inteligentes pero toda esta gente que defiende las conspiranoías y que no tienen todos sus patitos en fila me dan como cierta grima pero estos vídeos no son para ellos esto es lo que creo que es lo más importante que tienen que darse cuenta ustedes que son mi adorado y queridísimo público los 135 que ya están acompañándonos el día de hoy no hago los vídeos para refutar a los conspiranoicos no hago los vídeos de religión para convencer a los creyentes mucho menos al papa o a los obispos a los cardenales o sea, no no hago vídeos sobre meditación para que los que meditan digan estoy haciéndome tonto no, es muy difícil cuando las creencias están fijas pues la gente se queda fijada precisamente en sus creencias no, estos vídeos son para gente que todavía no se decide a creer o no creer que ha oído cosas y que le falta el contrapeso y entonces yo le ofrezco el contrapeso y ya luego la gente decide yo creo que muchas personas después de huirme a mí dirán este es un pesado yo creo que mejor me voy del lado de la conspiranoia o dedico, me pongo voy a resolver mi cáncer con homeopatía o alguna cosa así pero por lo menos el intento está dirigido a esas personas a las víctimas del engaño y no a los perpetradores del engaño o a los que ya son creyentes delirantes absolutamente inamovibles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!